Hola a todos, bienvenidos al canal, hoy les traigo un video de unas compras que hice en el evento de Sephora Sephora VIP, Sephora VIP, Sephora VIP Rush, como le quieran llamar, o el evento de familia y amigos A mi me llegó una tarjetita por correo del 20% de descuento, entonces todo este evento fue de que de todo lo que hay en la tienda puedes agarrar el 20% de descuento por producto Ahora, no fueron muchos productos los que yo compré, pero quería compartirles con ustedes ya que esos productos yo los he visto en las Sephoras dentro de JCPenney, que fue donde yo fui La verdad no tengo idea de como es lo que trabaja la Sephora dentro de JCPenney JCPenney es una tienda de ropa muy grande, entonces adentro de esa tienda tienen JCPenney, tienen un local y también están las tiendas Sephora, las que son tiendas Sephora No es como ningún stand ni nada, simplemente es la tienda dentro de JCPenney Perdón, me hago bolas, bueno, la cosa es que yo cuando voy a las Sephoras dentro de JCPenney me encuentro con productos como Value Sets, si puedo decir como sets a muy buen precio Cuando voy a Sephora, a la tienda de Sephora, les pregunto, oye, tienes este set que lo miré dentro de las tiendas de JCPenney y me dicen, se quedan así como que no, no sabía que había salido, me dicen como que no, eso no lo tenemos o mejor ya se nos acabó, no sé, se me quedan viendo con cara de what, la verdad y yo me quedo pues bueno, la mayoría de los productos que les voy a estar enseñando los compré en las tiendas de Sephora dentro de las tiendas de JCPenney, ok y bueno, vamos a comenzar, ok cada producto pues me dieron el 20% de descuento, que está súper bien duró 5 días el evento, fui el último día y todavía había cositos que me quedé wow por 3 cosas, la verdad, se los digo tenía mi celular, 3 cosas, nada más, los agarras y te vas era el aceite de argán, tamaño grande la esponja Beauty Blender una extra, por lo menos tenía una extra porque tengo una ya en uso y la base de maquillaje de Kat Von G que ya se me está acabando, me queda como tanto así y pues quería esos 3 productos así a lo más no poder, ok y pues bueno, si quieres saber qué es lo que compré en este evento te invito a que te quedes a ver en el video bueno chicas, primero que nada, discúlpenme por la voz que me traigo estoy muy ronca, pero quería hacerles este video lo más rápido posible mi esposito lindo, amoroso, me trajo un té caliente, té verde de Starbucks que realmente lo necesito, ahorita cuando estoy mal a la garganta vamos a tomar muchos tés me sienta muy bien vamos a comenzar chicas, bueno aparte de las 3 cosas que les dije se pegaron algunas otras más, ok me encontré con este set de Kat Von G que tiene un labial, un delineador y una máscara de pestañas que yo he estado queriendo probar ahora, ese lo miré de casualidad si tú has ido a Sephora al momento de hacer línea para pagar tienen como stands tú vas entre los stands y tienen muchas cosas como de viaje tienen, o sea cualquier marca así de viaje en tamaño viaje o mini y a muy buen precio entonces yo me lo encontré y dije wow, qué es esto, yo me lo voy a llevar y pues ya que yo tengo el estos de la línea started kisses que los labiales están súper buenos la verdad yo tengo uno de tamaño normal y ese es uno pequeñito y pues ese me costó, ese set tenía el precio de 20 dólares y pues con el 20% de descuento me salió como en 14 más o menos y bueno, les voy a enseñar qué es lo que trae este este set trae tres cositas trae el labial el lineador y la máscara de pestañas que no se las voy a abrir porque no quiero abrirla todavía este se llama déjame ver ahí está el nombre, es cerca, a ver y bueno les digo es un labial súper mini me encanta está hermoso así se ve les voy a hacer el swatch es un rojo muy bonito cubren bastante bien les puedo decir la opinión al otro que tengo cubren muy bien y me encantan la verdad me encantó ahora el delineador tengo uno este es el delineador en tamaño así se llama Trooper y está súper súper finita la pueden ver ahí me gusta bastante yo tengo el delineador en tamaño grande también y me va muy bien yo quería probar productos de Kat Von D aparte de la base de maquillaje ya que antes no se me decía una línea que yo fuera y la mirara y quería comprar todo no no se me decía tan así hasta que salió la base de maquillaje que me encantó entonces quise probar un poquito pues más productos sobre esta marca de Kat Von D entonces con estos productos pues voy a probar y si algo me gusta pues me lo compro en tamaño grande me encontré yo como saben iba por tres cosas por la Beauty Blender que es una de las cosas y que me encuentro con este paquete ok vienen dos Beauty Blenders viene la micro Beauty Blender la pequeñita la verde y viene con un limpiador este set supuestamente aquí se llama Fantastic Four este era el único que estaba en el aparador dije hoy me lo tengo que llevar este tiene un valor de 56 dólares si pueden ver ahí y en este sticker de aquí que dice Beauty Blender 39 dólares no se si se alcanza a ver ahí 39 dólares más el 20% de descuento me salió en 33 más taxis más o menos y pues me pareció una súper compra ya que tengo me dan los tres Beauty Blenders más un limpiador por 33 dólares que está súper bien o sea cada esponja cuesta 20 dólares esta micro esponja cuesta 17 entonces está súper súper bien parece una muy buena compra ok entonces me encantó esa es una de las cosas que yo iba entonces dije pues que más que bien que me encontró con un set de estos perdonen chicas que se va y viene la luz está un poco nublado no puedo hacer nada contra la naturaleza y pues bueno espero que se vea bien el video la siguiente cosa que compré que se me pegó fue este Melted Kisses de Too Faced son los Melted Kisses los los labiales así en líquido de Too Faced yo me moría por comprar por probarlos iba a la tienda cada vez que iba a Ulta o a Sephora me los probaba y dijo ay pero por uno por uno cuesta 20 dólares no quiero no sé me estaba muy decidiosa ¿no? ¿qué me encuentro con este set? que me cuesta 25 dólares por 4 Melted Kisses o 4 labiales líquidos o sea 25 dólares por 4 más del 20% descuento me salió como en 19 algo así quedó está súper bien para probarlos o sea por el precio de uno me compré estos cuatro o sea está súper bien aparte que nunca te acabas un labial nunca te acabas un menos si es el líquido porque dura más entonces está súper bien me encantó no les voy a hacer swatches de todos pero a ver si les saco aquí el de este me parece una súper súper ganga la verdad aquí están los colores a ver vamos a ver vamos a ver este el rojo intenso este se llama Melted Berry bueno no salió mucho producto pero ese es el color este color se llama Melted Berry que está súper bien el tamaño así está el tamaño viaje pero está súper bien o sea tiene bastante producto y en labiales líquidos ocupas una mínima mínima cantidad o sea que te va a durar años bueno este otro se llama Melted Fuchsia o Melted Fuchsia tiene un aplicador en esponja y lo tienes que apachurrar para que salga el producto ok y así se ve y bueno pues me pareció una súper compra ya que como les digo por precio de uno me me encontré este set por cuatro entonces está súper bien porque yo quería probar varios colores y eso está súper bien fue una súper compra también me encantó otra cosa también como les digo yo iba por el aceite de argan ahora quería comprar el tamaño grande que te cuesta como 48 dólares y pues yo como yo tengo el tamaño pequeño tamaño viaje me encantó un producto que va a estar por siempre en mi vida va a estar por siempre hasta que lo descontinúe no sé qué voy a hacer sin él pero es un producto que no tiene que faltar en mi rutina de día tanto de día como de noche entonces me encantó yo quería ir por el tamaño grande pero me encontré con este set como les digo los sets de Sephora son lo mejor porque te dan bastante variedad y te dan la oportunidad de probar otros productos de la marca que más que bien me encontré con este con este con este paquete que se llama Winter Dreams de Josie Marron como pueden ver ahí tiene 5 productos ahora tiene el aceite de argan que es el que por el que yo iba pero en tamaño viaje pero que está muy bien porque el tamaño viaje a mi me duró más de 6 meses entonces y me queda todavía poquito es una gotita que tú usas para a mi me encanta como contorno de ojos este se llama Winter Dreams me costó 34 dólares más del 20% de descuento me salió en 17 el 27 perdón y así es como se ve viene con una máscara de pestañas viene con una sombra muy interesante que es un color como champaña rosado pero está basado en aceite entonces muy interesante la verdad viene con su aplicador o gotero viene con un con un este un bálsamo para los labios con color y también te sirve para las mejillas o sea como rubor y viene este iluminador y viene con su aceite de argan entonces está súper bien este set para probar bastantes productos de la marca me pareció súper buena idea que pusieran este este set y la verdad que me encantó yo creo que fue una muy buena compra porque por 27 dólares yo puedo probar otros productos más mi aceite de argan que es el que amo les nos ha hecho un producto de Justin Moran es esta iluminador que me parece súper interesante y vamos a ver qué tal qué bonito color se siente muy suavecito y se ve así wow ilumina muy bien perdonen mi voz por favor estoy hablando y se me está poniendo más ronca bueno seguimos con este producto que es de Anastasia Beverly Hills es de Bold Brows Kit ok ese me salió en 27 dólares tiene su gel tiene su sombrita para la ceja y tiene un pincel me pareció también una súper compra yo tenía ganas tenía muchas ganas de probar lo que viene siendo la sombra que dice que es muy buena y también su sellador de ceja que es el gel oh wow es en tamaño es en tamaño grande pensé que era uno chiquito es en tamaño grande viene como si fuera una para las para las como un rimel vaya en en el tono clear viene con su con su con su con su sombra así para la ceja es un dúo y yo me lo agarré en el dark brown ok y se ve así y que más que bien que yo tenía muchas ganas de ya de comprarme una una un lápiz para la ceja de una marca pues buena para que me durara porque ya he pasado por muchos y se les caen las cabecitas o se abren los los pelitos y no y dije bueno me quiero comprar ya sea el de el pincel de Make Up For Ever o el pincel de Anastasia y yo iba por el pincel también de Anastasia no iba como exactamente por eso pero pues si me convencía pues si me lo iba a comprar pero me topé con este paquete que está súper bien también este es de este es un dúo viene con su esponja con su esponja con su con su brocha y con las puli que está muy bien la verdad me yo sé que este producto me va a fascinar también o sea la marca de Anastasia tiene muy buenos productos entonces que más que bien también me parece una muy buena compra el siguiente producto que les voy a enseñar fue la base de maquillaje de Kat Von D como les digo ya la tengo es una base de maquillaje que me gusta bastante me gusta más que que otras que tengo que tengo la de MAC tengo la de Chanel tengo la de Make Up For Ever y esta base me gusta bastante una base que te cubre absolutamente todo no ocupas ponerte un concealer o por lo menos en mi tipo de piel no ocupo ponerme nada más que esto y me encanta dura muchísimas horas puesta me impresiona la calidad de esta base supuestamente sé que es 24 horas pero pues no no la he calado 24 horas verdad pero desde que me la pongo como a las 6, 7 de la mañana hasta yo creo como a las 6, 7 de la noche que ya son como más o menos 10, 12 horas todavía la tengo puesta no está como que cuando te la acabas de poner obviamente no pero puedo ver que mi maquillaje está intacto un poquito desgastado pero no se mira feo se mira bien entonces me encanta y la verdad que mientras no mientras no me enfade me la voy a seguir comprando ese tiene un precio de 34 dólares y me salió en 27 más o menos entonces esta soy en el tono medium y finalmente otra cosa que me compré que me enamoró que dije wow yo iba por 3 cosas y mira esto me enamoré de esta paleta de Too Faced que fue la paleta que salió de Everything Nice en estas fechas y está super nice la verdad déjenme les les enseño el paquete está divino el paquete me encanta viene como les digo con su máscara de pestañas que es la Verodent Sex que es buenísima me encanta y viene con su little pouch o su con su bolsita que es así como con glitter tiene esta esferita aquí dorada y la bolsita así es como satinada con el nombre Too Faced ahí engrabado supuestamente es para meter la paleta pero traté y no ocupo así es la paleta me encanta sus acentos aquí sus esferitas sus detalles me encanta también por atrás está así igual es de es de cartón no les voy a dar mucho detalle en ella ya que si quieren una reseña sobre eso pues se las voy a estar dando también con un look a ver que tal esta paleta se llama Everything Nice ok y como les digo es como un librito así se ve ahí está viene como les digo con 20 sombras viene con dos rubores un contorno iluminador viene con un set de brochas viene con estas tres brochitas que son super mini super cute viene con esta biselada así en dorado está muy bonita viene con esta con esta otra como para para las sombras o para el corrector sintéticas y viene con esta otra bueno qué le puedo decir yo de esta paleta me encantó fue muy a primera vista me encantan las sombras super suavecitas como así como terciopeladas muy pigmentadas tiene como mate como satinada así con brillito me encanta es una paleta completa me fascinó la verdad de todas que salieron en estas fechas esa fue la que más me gustó y que realmente dije wow esa me va a encantar voy a utilizarla muchísimo realmente y voy a aprovecharla muy bien entonces por eso me la compré esta paleta tiene el precio de 56 dólares yo pagué por ella yo creo que unos 47 más o menos que está muy bien también me gustó mucho bueno chicas eso fueron todos mis curvas que hice en el evento de Sephora de Friends and Family me dieron esta bolsa con su lipstick que es súper mona pensé que era más grande pero resulta que no y pues bueno espero que les haya gustado que les haya gustado el video que se haya entretenido ya sea cualquier cosa pregunta sugerencia que quieran saber de algún producto en especial que haya alguna reseña que hable más sobre ese producto me lo pueden dejar en la cajita de comentarios y pues bueno sin nada más que enseñarles muchísimas gracias por verme les mando un beso a todos ustedes y las veo hasta el próximo video bye bye